¿Qué es la pérdida de memoria? Es la pérdida de memoria. Sobre todo en el anciano, la causa más frecuente de pérdida de memoria por enfermedad son las demencias, esencialmente la enfermedad de Alzheimer. Lo importante en la enfermedad de Alzheimer o en las demencias en general es que el paciente se olvida hasta de lo que se olvidó. Entonces ya es una pérdida de memoria muy severa que debe ser tratada por un médico. Gracias. 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 Gracias.